Y Enero en Banda fue un éxito total, un éxito esperado, que lo trabajamos para que sea exitoso en las tres ediciones que comenzó en Barrio Burton, luego en Barrio Nuevo Uruguay y luego culminó este domingo pasado en Barrio Ortigas, que colmó todas las expectativas con más de 3.000 personas que participaron del Enero en Banda. El concurso de baile fue con mucha convocación, un concurso de canto de baile con ganadores realmente meritorios. Deja la ventana abierta para el próximo año a todos los jóvenes que quieran participar del encuentro de Enero en Banda. Fue un éxito que la Oficina de la Juventud se lo planteó y para el próximo año esperemos que sea mejor, pero agradeciendo y también recalcar que atrás de todo el Enero en Banda quedaron instituciones que se beneficiaron como Comisión Vecinal de Barrio Burton, Comisión Vecinal de Barrio Nuevo Uruguay, Covizú, una cooperativa de vivienda con más de 40 afiliados y Comisión Vecinal de Barrio Ortigas. Bueno, agradecemos a todos y el próximo año que sea mejor. ¿Y qué actividades tenemos para el resto del verano? Estamos con las actividades del verano 2017, este viernes continuamos con Cine en el Aire Libre, donde queremos llegar, la Oficina de la Juventud quiere llegar a todos los jóvenes de nuestro departamento, este viernes va a comenzar a la hora 20, así en Plaza Italia, así van a estar murgas de jóvenes, bandas de rock, solistas, la película se va a proyectar, la película El Baño del Papa, una película uruguaya, para que todos los jóvenes tengan un lugar donde encontrarse y que la Oficina de la Juventud está trabajando en este verano 2017 y con muchas proyecciones para adelante. El verano 2017, este viernes van a actuar Murga la Bacacuasa, Diego Castro, Neutrones, Guardianes de Olivia y Sebas K, y solistas que van a estar participando del escenario. Esperamos a todos este viernes, la Oficina de la Juventud en Plaza Italia comienza a la hora 20.